Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Parejas de Géminis esta semana, novios enamorados, esposos Tienen todo para ser felices, es solo cuestión de esforzarse más Actuar como quien cree que ya lo tiene todo ganado O que tiene ya a la pareja en su poder, es un tremendo error Si eres hombre, te sientes fuerte, poderoso, dominante Pero eso puede ser una mera ilusión Además que suena a haber ganado algo por la fuerza Y eso no solamente no es halagador, sino que al final Se esfuma, se evapora, desaparece Porque a nadie se puede tener como rehén permanentemente Piensa bien, ciertas actitudes no son correctas Acéptalo y cambia Si eres mujer, creer que dominas a tu pareja con ciertas actitudes es un error Ganarías muchísimo más teniéndole libre Sin trucos, sin subterfugios, sin trampas de ningún tipo El amor cuando es voluntario, es más satisfactorio, es pleno Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Géminis Tienes que implantar cambios en tu actividad financiera con urgencia Las cosas no pueden seguir como están ahora No son sostenibles en el tiempo Y para que lo fueran, requerirías un nivel de ingreso tal Que difícilmente llegarás a él siendo aún viable Solo quedan dos caminos O aumentas ingresos o disminuyes costos Lo segundo, suele estar más a la mano Suele ser más factible Y siempre funciona en cualquier ocasión Más aún en la abundancia Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Géminis esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja No pierdas la ilusión No pierdas el deseo La vida te puede dar una sorpresa Pero para llegar a ella Tendrá que haber una suerte de tregua contigo mismo Basta ya de luchas absurdas Basta ya de insistir en lo que no funciona Si eres hombre Hay un camino cierto Pero aún no lo estás transitando Ciertos apasionamientos te hacen daño Te hacen mal No dan resultado además ¿Para qué empeñarse tanto en algo que, se sabe, es perdedor desde el inicio? Reconoce al amor cuando le veas a los ojos La persona existe Eres tú quien mira hacia otro lado Si eres mujer Te han hecho mucho daño en el pasado Se entiende entonces que tengas ciertas actitudes Pero todo eso ya es historia Es recuerdo Ingrato Pero no volverá Convéncete de que es así Y mira la vida con optimismo Con deseos de curarte Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana Tu arte no podrá ser cuestionado en el plano laboral Dominas como nadie tu actividad No solamente es una cuestión objetiva De conocimiento, de experiencia Sino de preciosismo y maestría Todos lo saben Que no quieran reconocer tus méritos es otra cosa Pero eso ya forma parte de las debilidades humanas Las pequeñeces La falta de generosidad y altura Tú no te preocupes Sigue como siempre y punto Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Este es un tiempoértic Me instinto Le destroy O lo sé ¿Por qué El crimen El crimen El crimen